¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, de una manera totalmente sencilla Venimos a Creativo, por ejemplo Y nos dirigimos solamente a Pack de Comportamientos Aquí buscamos en Disponible Una vez lo hayas instalado en tu Minecraft Venimos justo donde dice NCP de... bueno, NCP Estructure Addom v Panda Craft Ese es el que vamos a activar Es la versión 1, por lo que obviamente está en creación Es posible de que le encontremos un fallo Es totalmente normal, así que Tener eso en cuenta Y una de las cosas que más me interesó de este Addom Y que más me gustó Es que vamos a encontrar nuevas estructuras No suelen ser como las mismas Que siempre les he venido mostrando Siempre, bueno, suele ser el mismo Addom Solo que lo suelen actualizar Pero este suele ser algo totalmente diferente Y nuevo Así que lo activamos Quedaría en Activo Como vemos acá No tendremos que activar... Bueno, sí tendremos que activar una opción En lo que es el apartado de experimentos Y sería función de creador festivo En este caso, si tienes más Addoms Los vas a poder activar los 4 Sin ningún tipo de problema Y todo funciona a la normalidad Así que estando todo esto listo Creamos este mundo Comentarles de que vamos a encontrar Más de 30 nuevas estructuras Algunas ya serán conocidas seguramente Pero no suelen ser las mismas Puede que tengan un detalle diferente De una a la otra Así que 30 totalmente nuevas Creo que está muy, pero que muy bien Así que esperamos Bueno, iniciamos aquí Como podemos apreciar También hay un pequeño dato Que quería compartir Respecto a lo que es las estructuras Y es que en la estructura Que te aparezca más cerca de ti Bueno, para ser más exactos Si nosotros aparecemos justo aquí En la estructura que esté más cerca Por ejemplo Uff, creo que es aquella Vamos a encontrar el bloque estructural Algunos van a decir Bueno, esto es normal Sí, es normal de momento Pero obviamente puede hacerte Como el que no está aquí Y no vas Bueno, aquí estaría como la estructura Como pueden apreciar acá Y no le vas a prestar atención Solo sería la estructura Que está más cerca de nuestro punto de spawn Tú lo puedes destruir sin ningún problema Como pueden apreciar acá Esta sería una de las estructuras Se ve muy, pero que muy bien Encontramos calabazas Encontramos un poco de bambú Acá encontraríamos dos fogatas Mira, que es una estructura generada Por este addon Otra estructura sería la que estamos viendo acá chicos Es tipo... ¿Qué es esto? ¿Esto es como una casa? Podemos ingresar Creo que sí Pero tendremos que romper por lo menos estos bloques En estos barriles no encontramos nada Bueno, creo que un punto negativo Pero no pasa nada Estamos viendo que es una estructura más Por lo menos es algo totalmente diferente Y adicional que nos implementa este addon Acá podemos apreciar que hay una muy cerca Sería tipo... Es como un cementerio Pero no es un cementerio Parece ser una casa destruida Tipo zombie Porque encontramos aquí Está un generador de zombie Y encontramos un cofre En el cofre no encontramos nada ¿Es normal? Seguramente que sí Por el simple hecho de que el addon puede estar en creación Está en beta Está en desarrollo Y quizás no ha implementado nada De momento Pero aún así Es una de las estructuras Que vamos a encontrar En este nuevo complemento Otra estructura Sería la que estamos viendo Por acá chicos Como podemos apreciar Se ve muy Pero que muy bien Creo que la combinación Del bloque de Skull Mira Que se ve 10 de 10 Ahora Algunos estarán haciendo la pregunta ¿Por qué encontramos Estas líneas? Y es porque como ya lo dije Está en beta Está en fase de desarrollo Es posible que le encontremos Uno que otro Bueno Un que otro error Y también puede ser por este bloque Por el bloque estructural No estoy completamente seguro Si se puede Bueno mira Al momento de que quitas el bloque Suele desaparecer todo Así que Bueno Tiene un pequeño fallo Pero el addon Está 10 de 10 Vale Como vemos Acá encontramos el portal Del end Casi terminado En el cofre no encontramos nada Esto creo que lo tiene que solucionar El creador Aún así Es una de las nuevas estructuras Y creo que para mí Es una de las mejores En cuanto al detalle El diseño Creo que está muy bien trabajada Esperemos que este creador Salga con una nueva versión Dentro de poco Y obviamente De que lo estaré mostrando Por acá en el canal Otra estructura Será la que estamos viendo Por acá Serían tipo Unas pequeñas cabañas Bueno Con techo muy colorido Vamos a encontrar cofres En los cofres Bueno Quitamos esto acá Perfecto Ojo Porque creo que hay Bloques invisibles Hay bloques invisibles Que no nos van a dejar pasar Como sería este Al momento de romperlo Acá encontramos otro Aquí estaría otro Otro por aquí Bloques invisibles Que seguramente Van a impedir el paso Pero ahora Como lo vamos a poder Bueno Conseguir Todo lo que está dentro Aunque no sabría decirle Bueno Quitamos este bloque No sabría decirle Si 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 chicos Los cofres suelen estar vacíos Pero si encontramos Por ejemplo Bloques de Esto Espera un momento Este bloque No se puede quitar Bueno Como sea En cualquier caso Si vamos a poder conseguir Los otros bloques Siempre y cuando Si no puedes romper Los bloques invisibles Que es imposible En supervivencia Puedes hacer lo siguiente Una pequeña cueva Y vas a aparecer Debajo De esta manera Creo que es la manera Mucho más fácil Mucho más sencilla Y así vas a obtener Los bloques Sin ningún tipo de problema Pero es una de las nuevas Estructuras Y para mi Está entre las mejores Creo que Bueno Este creador Debería mejorar un poco más El rendimiento También de la aparición Ya que como pueden ver Bueno Como podemos ver acá Hay pequeños fallos En lo que es La reaparición O el spawner También acá Encontramos el bloque Esto lo estará mejorando De eso estoy Completamente seguro Otra estructura Sería la que estamos viendo Acá Sería Bueno Una pequeña cabaña Con trigo Vamos a encontrar Aspecto de castillo Se ve muy bien Quiero comentarles De que estuve leyendo Lo que es Bueno Detalles del addon Y es su primera versión Entonces como que El fallo Es totalmente normal Suele pasar muy a menudo Así que de eso No tendremos que preocuparnos Que si chicos Suele pasar muy a menudo Cuando suele salir Como que un nuevo addon Siempre tiene un fallo Y de eso No hay que preocuparnos Porque el creador Obviamente de que estará Trabajando en esto Como podemos apreciar Acá sería tipo Un pequeño castillo Una casa Una cabaña Encontramos aldeanos Dentro Se ve muy bien Sinceramente Los cofres Si que es cierto De que están vacíos Punto negativo Aunque eso Lo va a solucionar De eso no hay Ningún problema Lo que quiero decir Es que es la primera versión Cuando salga Bueno Una versión totalmente nueva Lo estaré mostrando Por acá Vamos a ver Bueno Vamos a observar acá Que es un castillo Se ve muy bien Y Para mí también Está entre las mejores estructuras Déjame saber en los comentarios Cuál es tu favorita De momento Así que seguimos Con la búsqueda De más estructuras Al parecer estoy viendo Una nueva estructura Bueno Suele ser muy parecida A la que les mostré al principio Vamos a encontrar El portal del end Casi terminado Vamos a encontrar De nuevo un cofre Pero suele estar vacío Acá encontramos Esto que es Vale Creo que es un generador De ¿Cómo es que se llama? Lepisma No recuerdo muy bien Cómo es que se llama Acá encontramos zombies Suele ser muy parecida A la que les mostré al principio Pero sinceramente Se ve bastante Pero bastante bien Lo que les iba a decir Es que en el mar Vamos a encontrar botes Y es justo Hacia donde me quiero dirigir Porque si encontramos botes Es posible De que Bueno Haya más en el mar Porque lo que estuve viendo En la portada Es como tipo Barcos Barcos de pirata Y bueno Hace parte del addon En este caso Ya esta estructura La he mostrado También creo que Debería mejorar La aparición De cada una de ellas Ya que como podemos apreciar Hay una Bueno en 100 metros Hay una 100 metros Hay otra Y es algo que tiene que Obviamente medir Vamos a dirigirnos Hacia el mar Ahora Estamos en el bioma De desierto No estoy completamente seguro Si también vamos a encontrar En el desierto Pero según lo que estoy viendo Se van a generar Estructuras De otros biomas En el bioma De desierto Entonces como que eso es un pequeño Dato a tener en cuenta Sinceramente El addon Está muy bien trabajado Encontramos un que otro error Pero es totalmente normal Porque es la primera versión Seguramente para la segunda Esto va a estar mejorado Al 100% Mira que estaría muy bueno Encontrar Una pirámide En el bioma De desierto Pero no estamos viendo nada Así que estaré buscando El mar lo más rápido posible A ver si encuentro Como un nuevo bote Algo así Para ser revisado Y por ahí vamos dejando Este video Así que estaré haciendo Un pequeño mini corte Y vuelvo enseguida Como estamos viendo Aquí estaría mar abierto Y bueno De momento no he encontrado Nada chicos Así que seguramente Ese addon De los barcos Podría Bueno Aparecer Aleatoriamente O quizás No se spawnea Pero según lo que estuve viendo Las imágenes En la misma página Que por cierto Ya lo digo Lo van a encontrar Debajo en la descripción Encontramos botes Así que creo Que deberían de estar Por aquí Porque si por lo menos Aparecen como más Bueno Al adentrarnos al mar Podrían estar lejos Y al encontrarlos Puede ser un poco difícil Así que pues Bueno Creo que ahora sí Que si lo voy dejando Por aquí Los de los barcos Podría quedar pendiente Y obviamente Si este creador Suele crear una Bueno Una nueva versión Mejorada La estaré mostrando Por acá en el canal Como vemos acá Estamos en mar abierto No hay nada No hemos visto ningún bote Por lo que eso Podría ser también Un pequeño error Fallo de este addon De momento Así que lo voy dejando Por aquí Espero que te haya gustado Y nos vemos Obviamente En el siguiente video Adiós